No sé tú pero yo me muero desde hace tiempo por este momento Ya se dio y si se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo No trajiste panty, quiere decir que estabas ready Deja que llueva baby, aguájame y cápame Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento de que Dios te lo bendiga Tu me hizo tan duro que no tienes competencia, yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento, lento Demuéstrame todo tu talento, lento Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo magia pero invento adentro Solo disfruta del momento, lento Demuéstrame todo tu talento, lento Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo magia pero... Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Te haré todo lo que me pidas Mira, te haré todo lo que me pidas No te haré todo lo que me pidas No, me pidas No, me pidas No, me pidas Digas mi friend y ya de llama que o me da, y ya de llama que o me da, ya de llama que o me da, ya, y es la llave de la puerta, ven, y todo, cabrón, jajajajaja